señoras buenas noches vamos a seguir bordando estamos en práctica ya saben que la práctica es de solas pero bueno como les estoy dando el proyecto nuevo hay que guiarlas entonces yo los voy a guiar de todas maneras pero ustedes ya saben hacer su bordado español saben ya todo desde ahí yo no les digo nada ya solamente para armar les tengo que explicar cómo vamos a armar pero si también se dan cuenta ok lo hacen ya entonces primero que nada vamos a bordar los tres las tres piezas que es la cartera necesaria cartuchera los tres vamos a bordar primero este ya lo he marcado está marcado acá está marcado todo lo he marcado acá atrás está marcado pero no lo he cortado las esquinas no las esquinas que les dije en el molde el siete y medio pues sí dime yo he marcado nada más con las medidas que deben ser y estoy una vez que termine de bordar recién voy a cortar voy a cortar las esquinas listo entonces voy a bordar solamente en la parte delantera listo entonces ahora les estoy mandando también hoy día les mando voy a terminar esto tengo que terminar y mañana tenemos que bordar esto aunque acabarlo ya hoy y mañana vamos a bordar ya les mando en pdf las medidas del neceser que debe quedar de esta forma de esta forma de neceser acuérdense el neceser se hacen tela doble acá dice tela doble ya saben que tiene que poner la tela doblada no se olvide y me hacen las medidas que deben tener ya exacto las medidas los recomiendo si ustedes van a bordar denle costurita y aparte de eso que van a hacer no lo corten todavía solo déjenlo marcado marcado en el lado revés para que después que han bordado recién van a cortar porque puede cuando como van a jalar la tela se va a encoger quizás a veces hablamos mucho entonces la tela tiende a encoger un poco entonces por eso les recomiendo que no lo corten no no lo corte todavía solo marquen hagan todas las medidas y marquenlo como yo acá no he cortado nada mire está entero no he cortado nada voy a cortarlo después pero si está marcado acá está marcado mire está marcado todo si yo me estoy guiando también por ahí que es lo que no debo de bordar listo entonces igual ustedes les recomiendo que no no corten sino marquen y en la parte delantera van a bordar un bordado pequeño si ustedes quieren bordan pues ya ustedes vean si bordan por todos los contornos como ustedes usan su su neceser no por el neceser uno lo lleva en la manita y se nota todo el contorno pónganle sus aplicaciones como ustedes y a veces criterio de ustedes como les digo es práctica ustedes pueden hacer maravillas y yo no les digo como nada listo entonces por favor entonces este vamos a empezar a abordar mañana y terminamos de bordar este y les mando también el mañana en la tarde les mando la cartuchera para abordar el viernes y el viernes debemos acabar de bordar todo el lunes martes miércoles de la semana que viene ya vamos a armar solo armamos ya los las tres las tres piezas porque son prácticas son dos semanas de práctica entonces esta semana estamos bordando y en la siguiente terminamos con con armar y ahí termina nuestra práctica listo señoras muchas gracias hagan sus bordados se pongan diseño lo que ustedes quieran listo nos vemos mañana